Muy bien, seguimos en Peores Nada y usted recordará que todas las semanas en nuestro programa íbamos gimnasio por gimnasio buscando a la mujer musculona argentina. En este programa, en el programa de hoy, hubo una respuesta a este desafío. De un gimnasio, en lugar de permitirnos ir para allá, alguien nos dijo que viene a traer musculonas acá. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Alejandro. Alejandro. ¿Vos tenés un gimnasio? Sí, un gimnasio importante. Muy bien. ¿Y tenés musculonas? Tengo muchas musculonas. Muchísimas musculonas. Muy bien. ¿Tiene sentido esta charla? Yo sé que vos hiciste una cosa aeróbica, que fue un éxito. El encuentro aeróbico internacional. Muy bien, perfecto. Es importantísimo todo eso. Anda a buscar a las musculonas. Adelante, chicas, por favor. Muy bien, ya vienen para acá. Son mujeres que representan a la mujer musculona argentina. ¿Cuál es tu nombre? Fabiana. Fabiana. ¿Sos musculona? ¿Vos te considerás musculona? Sí. ¿Cuál es la ventaja de ser musculona? Bueno, las satisfacciones. Se levanta lo que se te cae. Por ejemplo... ¿Vos tenías mucho caído? Y bastante. Ajá. Y gracias a la gimnasia, sos musculona. Digamos que sí. ¿Eh? ¿Eso así? Sí, así es. Bueno, muy bien. ¿Te tardó mucho en desarrollar el músculo? No, no tanto. ¿No tanto? ¿En cuánto lo lograste? Cuatro meses, cinco meses. Mirá vos, tardaste menos que lo que tardó en caerse. Por favor, que pase la siguiente. Adelante, ¿cómo es tu nombre? Claudia. Claudia, ¿sos musculona vos? Sí, el músculo. Ser musculona, ¿qué significa? ¿Es un adorno el músculo? A ver, es un adorno, otra vez. ¿En qué utilizás el músculo? Sí, es mi beneficio. ¿Muy seguido lo utilizás? Sí, es mi beneficio. Ajá. Bueno, es el primer caso donde me da miedo seguir preguntando. Anda nomás, vamos a seguir. Por favor, ¿cómo es tu nombre? María Eva. María Eva, peronista a tus viejos, no me digas nada. Por supuesto. Por supuesto. Ahora, ¿haces así también? No, no, vos no. Para nada. Vos le saliste rebelde. Exactamente. ¿Eh? No de la UCD. No, no, tampoco de nada. Para no seguir siendo oficialista. Bueno, muy bien, vos sos musculona. Sí, sí. Te considerás musculona. ¿Puedes dar una vueltita por ahí mismo? Despacito, sensualidad. ¿Podés ser modelo? ¿Sos modelo? No. ¿No querés ser modelo tampoco? No. ¿Cómo haces para desarrollar el músculo? Hago clases de aeróbic, hago fierros, todo lo que te va a ver con el deporte. ¿Tenés una herrería también? Claro. Ajá. ¿Cómo haces fierros? Hago aparatos. ¿Metalúrgica? No, aparatos. ¿Con Lorenzo Miguel? No, no. Hago aparatos. Ajá. ¿Y sacaste esto que tenés? ¿Querés seguir sacando? Sí. ¿Sí? ¿Mucho más? No, mucho más no. ¿A lo ancho o a lo ancho o a... no quiero hacer gestos? A lo ancho o a lo ancho o a lo ancho. No, no, no puede ser desgarro. No, no puede ser desgarro. No, ningún tipo de problemas. ¿Dolor? Niño. No hay dolor. No. Al desarrollar ningún tipo de dolor. Sí, queda bueno y... ¿Y qué más? Y lindo. Lindo. Duro también. Duro. Muy duro. Los músculos tensos. Sí. Tensos como, como... no se puede imaginar uno. Bueno, pueden venir las cuatro acá, por favor. Adelante. Se colocan aquí. Este... muy bien. Así. Se pueden dar vuelta. Así. Correcto. Entre las dos y dos. Un poquito, dejen un espacio. Entre dos y dos, por favor. Así. Correcto. Muy bien. Señor director, vamos a un corte. Una para esto, ¿eh? ¿Se lo hace? En el próximo bloque de Teores Nada, no se pierda una nueva emisión de Los Garfios Mágicos. Y el reportaje a Ivo Cucharida. Oh, no sabe lo que le espera.